comenzó como un día hermoso y terminó como esto una noche de mierda ganó chacarita pero hoy no es la noticia y es merecido que no lo sea porque se perdió una vida en san martín y eso no es más importante que el triunfo de nuestro club así que primero voy a dar la información de todo lo que está pasando de lo que son las versiones de lo que puede pasar con el club pero que puede pasar con la gente y demás luego si obviamente voy a hablar de lo que fue el partido por lo menos para poder cubrir la cuota de lo que la gente de chacarita merece saber con respecto a lo que sucedió y mi visión del partido porque también eso es chacarita y hoy me levanté feliz contento porque iba a grabar un blog con mi novia con todo que obviamente lo vamos a sacar después pero fuimos en plan de disfrutar lo que era hasta el primer tiempo una fiesta de chacarita que se volvía a reencontrar vamos a poner en contexto y vamos a explicar lo que sucedió paso por paso todo lo que se sabe todo lo que es hecho todo lo que es conjetura y todo lo que puede llegar a desarrollarse en pos de todo esto que acaba de suceder en san martín en villamaipú primero y principal murió jorge daniel durán de 43 años en un enfrentamiento entre la famosa banda en la tribuna que está al lado de la calle gutiérrez en villamaipú llamada isaac lópez luego de un tumulto en el primer tiempo en el cual lo vieron todo lo que estaban en esa tribuna lo vimos lo que estábamos en la tribuna frente y lo vieron lo que estaban en la platea se trasladó la riña afuera por lo que es el parte oficial de la policía y de la comisaría perdón de la gendarmería esa pelea se traslada fuera alrededor de los 20 30 minutos del primer tiempo y gran parte de la facción que ocupa la isaac lópez se termina yendo y no sabíamos que había pasado hasta ahí luego empiezan a surgir las versiones porque se demora el partido el segundo tiempo se convirtió prácticamente en un trámite en el cual todo lo que estábamos ahí estábamos viviendo una situación muy pero muy compleja ni me quiero imaginar también los jugadores con la especulación de lo que estaba sucediendo hubo más de 30 minutos de entretiempo y ahí se empezaba a cocinar la información de lo que había efectivamente sucedido luego de un enfrentamiento en el cual primero hubo golpes de puño un masculino por lo que indica gendarmería saca un objeto punzante hablo con este idioma también porque youtube si no me puede bajar el vídeo saca un objeto punzante y termina asesinando a a este a este hincha o integrante de la barra de chacarita nada le quita nada le quita valor a la vida de este ser humano por más que la situación tenga que ver con una interna futbolística y la congoja es igual la congoja es igual porque lo que hoy se había convertido en una fiesta terminó siendo algo espantoso y doloroso para todo el mundo chacarita y obviamente que todo el fútbol argentino está sufriendo esta situación porque cuando entendemos que somos todos del mismo equipo no podemos terminar con uno con uno muerto hermano dejemos de hinchar las pelotas o sea no entra en ninguna cabeza no entra en ninguna cabeza que todavía sigan sucediendo ciertas cosas en los foros de chacarita en la charla en el día a día lo que se venía especulando este van a jugar chacarita y tigre en cancha de lanús qué bueno que podemos volver a ir con público si es que se confirma cuestión que yo tenía obviamente totalmente confirmada de que chacarita iba a jugar con público en cancha de lanús pero siempre estaba el llamadito de atención y el asterisco de que guarda porque se juega en el sur sin público y lo confirman dos tres días antes bueno nos adelantamos a los hechos muchachos desde tigre decían que se jugaba sí o sí con público en lanús y se va a jugar sin público lanús o seguramente sea si es con público con sólo socios de tigre y ya todo lo que nos imaginamos para el devenir de este año en el que chacarita se reforzó muy bien generó expectativa decía en el vídeo que antes había grabado que la vara está altísima que los jugadores que se trajeron hacen al equipo ilusionarse y que puede ganar con aire como ganó hoy y la gente gritaba los goles y hasta ahí no más porque sabía que era superior al rival pero todo eso queda en la nada porque todo el proyecto está cerca de caerse si es que ahora no se gestiona bien esta cuestión chacarita salió a decir en un comunicado oficial que si algún socio de chacarita tiene que ver con el acontecimiento no va a volver a entrar en el estadio en la primera reacción yo creo que va a tener que van a ser horas largas y duras para para dipierro para toda la comisión directiva porque desde afa por el momento la información que corre es que sería implacable la sanción después se analizará si es en el estadio si fue fuera del estadio si le corresponde a chacarita pero también chacarita y la afa van a tomar medidas seguramente lo menos que le puede pasar a chacarita es jugar sólo con socios el resto del año lo en la la segunda pena menos grave que esperan desde el club es que se suspenda la cancha va a haber una sanción económica fuerte y va a haber seguramente que pelear para que no le saquen los puntos a chacarita lamentablemente la situación hoy se presenta así hay muchísima incertidumbre y estamos con una persona menos sea quien sea haya hecho lo que haya hecho la tristeza es enorme hoy alguien que fue a ver a chaca no dejó 43 años ya es doloroso la interna de la barra se lleva a otra persona y en un club donde nos conocemos todos donde estamos saliendo adelante no podemos sacarnos de encima el estigma de que siempre nos van a tildar de violentos de que siempre nos van a usar como excusa para pegarle a todo el mundo y para nosotros dejarnos en evidencia de que no podemos comportarnos adentro de una cancha hoy la familia hoy iba con el auto iba con mi suegro iba con mi novia y veíamos la familia como había vuelto a la cancha la gente pibito gente común viste como decir que cantidad de gente que se está acercando a la cancha porque está ilusionada con el equipo y que no siente eso que se sentía ese es a este sol hace poco dije que en chacarita nunca sentí miedo pero porque la situación muchas veces es muy extrema pero hubo pibes que ni conocieron esto que está sucediendo hoy y hoy chacarita vuelve a ser tapa de los diarios vuelve a ser el tema de televisión vuelve a estar otra vez estigmatizado por una situación en la cual creo que nadie en el fútbol argentino se puede vanagloriar de poder parar que es todo lo que está sucediendo con respecto a las barras cualquier solución que se haya planteado desde la eliminación del público visitante de los socios cualquier solución que se haya planteado es un fracaso lamentablemente es un fracaso o hasta mismo lo que pueda hacer el club termina siendo totalmente inútil porque nunca puedes prever que va a suceder esta situación lamentablemente nunca lo puedes prever espero que la pena sea la menor posible que es esta que les digo que solamente vayan a socios pero lo de hoy es un poco inadmisible hoy hoy la verdad que uno se siente muy triste muy apenado luego de haber vivido una fiesta durante 45 minutos que todo el pueblo de chacarita se merecía tener todo el pueblo de chacarita merecía vivir con amor y compasión lo que era el inicio un torneo que ya venía con complicaciones que hay momentos viste como decir que la puta madre pasa lo de perdón todos errores viste que vos decís que no son errores son fatalidades bueno pasa esto que ya es viste ya es algo como algo auto punitivo chacarita y se genera los problemas a él mismo cuando está todo bien o no sé cuando está todo bien pero cuando todo más o menos parece encaminarse a ir a un a un punto de de retorno hacia donde chacarita tiene que estar y debe estar por por lo hecho en la historia del fútbol argentino y por su arraigo popular es tristísimo la verdad que no no quedan más palabras estoy totalmente vencido como dice me río un poco en este momento solamente por 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 intentar salir de de la situación de nervios y de angustia más que nada más que nervios porque nosotros estábamos en otra tribuna y no sucedió nada no hubo un tiro hay que dejar en claro eso no hubo un tiro cuando nosotros digamos que la ayuda hizo esto vamos a decir pero no se escuchó un tiro nadie se dio cuenta de nada que tenga que ver con 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 un hecho de violencia salvo la salida de la parte de la famosa banda y y bueno el problema posterior que terminó con con este desenlace fatal y terrible y tristísimo me es muy difícil después de todo esto hablar del partido o hablar de fútbol o hablar de de nosotros como club y todas las cosas que van pasando pero chacarita también es un reflejo de la sociedad y de que de que se puede tirar del carro muchas veces pero hay cosas que no que no que ni siquiera tenés en cuenta que te pueden empañar una fiesta como la que fue hoy con 40 grados de calor 37 grados hacía hoy y la gente estuvo ahí bancando en las dos tribunas y lamentablemente tenemos que terminar así cuando había tres o cuatro meses para resolver cualquier interna me me molesta que que la verdad algunos se crean más importantes que chacarita y esto lamentablemente en algún momento iba a suceder y fue el peor comienzo para chacarita el peor y lo salvaron quienes hoy pusieron la cara por nosotros que fueron los jugadores de chacarita este triunfo de los jugadores de chacarita vale por uno o por dos por uno o por dos en un contexto totalmente raro y difícil chacarita salió a jugar un segundo tiempo en el cual la pasó mal pero se pudo poner a cargo la situación con sus nuevas incorporaciones y y logró por lo menos darle una alegría a la gente que se acercó hasta ahí y tuvo que sufrir todo lo que se está viendo en estos momentos y todo lo que se está hablando de chacarita y lo va a sufrir los próximos días porque uno sabe el que de chacarita sabe que que estas cosas te hacen pasarla mal pasarla mal de verdad estos jugadores que estuvieron hoy no tienen nada que ver en los nombres con los que terminaron jugando el torneo reducido el campeonato anterior pero la verdad que chacarita tiene una identidad de la mano daniel villeri pizano está sobrado absolutamente sobrado para la categoría hoy jugó con un esguince en el tobillo y rindió y entiende todo lo que pasa alrededor de chacarita y es el primero que que sabe resolver situaciones cuando la cosa está brava apura apreta juega bien juega un toque está muy fuerte físicamente hoy agarró el penal le rompió el arco a rehac y también mandó el centro si no me equivoco para costa en el gol que estaba solo y bueno costa después se insoló la primera vez en mi vida que un jugador sin suela pero bueno le bajó la presión bueno era mucho el calor cochimano después entró para para aguantar los trapos y el tramone también para cubrir la salida de pisano creo que la mayoría de los hinchas de chaca quedaron muy contentos con el rendimiento de nicolás watson creo que jugó bien pero que a veces expuesto por el por el sistema de chacarita porque pasable quizá no es tan tan tractor tan y de vuelta y hoy hoy hizo un gran partido también el número 8 chacarita que es igual a cuello hoy chacarita es el mismo equipo pero con nombres cambiados creo que a ver a le cuesta pero es bueno en la proyección le cuesta la marca y terminar la jugada creo que está más rápido que todavía fernández por eso juega el funcionamiento en general es muy difícil de calificar o de darle alguna algún no sé algún tinte distinto a lo que es un primer partido del año porque se notó muchísimo y aún así chacarita ya sumó sus primeros tres puntos contra un rival que por momentos en el segundo tiempo jugó bien y que tiene una idea de juego también pero lo sumó y bueno esperemos que le queden ahora los tres puntos lo sumó y merecidamente sufrió metió dos pelotas en los palos deportivos maipú cuando entró así que lo puteó todo el mundo porque nada porque tuvo dos goles que se comió con estudiantes de buenos aires servido y con rafael a servido que nos hubieran llevado a la final y quien sabiera supiera ya estoy perdido estoy tan cansado como sería el destino hoy de chacarita habiendo debutado en primera no y pero bueno nada o jugando esa final y después del producido pero no racic que fue insultado por eso tampoco bueno tipo ya está viste tiene que jugar entró y movió un poco en el segundo tiempo cuando en el primer tiempo chacarita encontraba tranquilidad con la subida de pombo con el esfuerzo terrible de brandán terrible terrible metió muchísimo con mucho calor con 33 años y fue de vuelta tiene una gana de jugar ese tipo me encanta me encanta me encanta cuando baje un cambio la va a romper toda chaca tiene muchas variantes entró belloso entró el tramone que entró bárbaro me encantó o neto el número 2 me pareció un fenómeno total brunet anduvo bien chávez ya sabemos lo que lo que es es un jugador que tiene mucha proyección y creo que el ingreso también de don que sorprendió a varios pero los que veríamos viendo él los amistosos sabíamos que don que es un nuevo melladito así que otra variante más que tiene chacarita luego de sufrir porque los as no tuvo un buen rendimiento porque sigue sin dar seguridad porque lo primero que tiene uno cuando lo ven el arco es miedo tuvo alguna intervención con la cual se redimió y esperemos que que logre tener esa seguridad que es más de la cabeza que de la técnica porque desde la técnica uno se da cuenta que es un arquero que tiene categoría tiene categorías de la técnica es mental hay que laburar la cabeza hay que hay que pensar menos hay que juntarse más con los que se divierten hay que reírse hay que este es momento de deliberarse de tener la actitud de que tiene que tener un arquero de chacarita y demostrar por qué hoy lo quiere defensa justicia porque tiene tanto futuro porque si es bueno con los pies no lo puede demostrar hoy pero bueno eso quedará en el debe para corregir contra ferro que veían todos que se comía a todos los nenes crudos y hoy tenía un partido muy chivo pero bueno va a querer redimirse y reubicarse la tabla contra nosotros este viernes jornada triste dolorosa angustiante ganó chacarita y con todo el dolor del mundo hay que hacer este vídeo para por lo menos concientizar que los clubes pueden hacer mucho pero si desde desde el estado no se decide atacar en serio la cuestión o mejorarla o ser lo suficientemente prudentes porque no significa que la violencia de la policía sea la única respuesta de poder frenar un foco de conflicto hoy igual la policía por lo que entiendo no tuvo nada que ver porque no voló ni un gas pimienta esto no no va a tener solución porque no es por fútbol no es porque uno le gustaba el 3 u otro el 4 es por chirolas en una tribuna está bien que de hecho todavía no se conoce porque estamos hablando sobre lo que tenemos de información pero no se conoce el motivo de la riña o de la pelea eso es algo que seguramente cuando chacarita tenga que alegar en la sanción que le hagan vaya a tener que investigar como va a ser investigado el estadio si están haciendo pericias en este momento para por lo menos hacer que la sanción que se le venga sea acorde a todo lo que hizo el club para que hoy chacarita esté jugando un partido de la primera nacional con 15 mil personas del estadio porque sólo el mal accionar de un puñado terminó con esto así que ahora chacarita va a tener que saber esta institución va a tener que embanderarse en solucionar otro de los grandes conflictos que le surgieron en el camino que lo estaba poniendo como candidato y con la vara muy alta para volver a la primera división aguante chaca aguante chaca siempre aguante chaca por más de que ahora nos van a dar en todos lados de los medios siempre pero siempre aguante chaca muchachos aguante chaca vamos